¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una reflexión más con Monseñor Munilla. Escuchemos con atención. Número 107 del compendio del Catecismo. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Responde. Jesús invita a todos los hombres, a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos le son revelados los misterios del reino de Dios. Bueno, fijaros cómo han sido los puntos anteriores en los que se ha hablado de bautismo en el río Jordán, tentaciones del desierto y ahora el inicio de la predicación del reino de Dios. Y además, digamos que forma parte también de esos misterios luminosos. Recordad cómo en esos misterios luminosos está el bautismo de Jesús en el río Jordán. Está también el inicio de la predicación del reino de Dios. Bautismo, tentación. Después de la tentación, dice, fijaros, este texto, Marcos 1, 14. Después que Juan fue entregado, el momento en que Juan es detenido, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El bautismo de Jesús, después viene inmediatamente, según esta versión de Marcos, viene la detención de Juan y entonces eso lleva, una vez que el precursor ha terminado su momento, llega el momento en que Jesús en Galilea comienza la predicación del reino de Dios. Él inaugura el reino de los cielos predicando la conversión de nuestros pecados. ¿Qué es esto de la inauguración del reino de los cielos? Inauguración del reino de los cielos. Es el inicio de toda la tarea de Jesús entre nosotros, que es elevar a todos los hombres a participar de la vida divina. Él para esto ha venido y para ello comienza a conformar una serie de seguidores. Ellos son el núcleo de lo que es la iglesia, la cual a su vez es el germen del reino de Dios. Esa iglesia que Jesús comienza a convocar es el germen del reino de Dios que se va a extender por todo el mundo. Para eso ha venido Jesús y para elevar a todos los hombres a la condición divina. Todos están llamados sin excepción. No se trata de un club de selectos, de un club de privilegiados. No, no es así. De hecho, lo sorprendente es que el pecado, la situación de los pecadores tan prostrada no le asusta a Jesús. Jesús no empieza a decir, bueno, voy a comenzar por los más buenos y dejaré para el último mi predicación a los que están más alejados. No, no es así. Él prioriza a los pecadores, a los más pecadores, a los públicamente pecadores. Los prioriza, ¿no? En la invitación a formar parte de ese reino de Dios. No empieza por los más sabios, no empieza por los más importantes, no comienza también por los más pequeños. Lo cual también es todo un signo de cómo es ese reino de Dios. Porque ese reino de Dios, para poder ser acogido, se requiere tener hambre y sed del don de Dios. La primera de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ser pobre de espíritu no es otra cosa que tener puesta nuestra esperanza en el don de Dios. No tener una falsa seguridad, una falsa expectativa en nosotros mismos. Entender que todo lo esperamos de Dios, que solamente de él puede venir su plenitud. Un pobre de Yahvé, que eso es a lo que se refiere, ¿no? La primera bienaventuranza, un anahuín, un pobre de Yahvé, es aquel que sabe que solo Dios puede salvarle y tiene puesta su heredad, su esperanza en la salvación de Dios. No es alguien que esté muy seguro de su sabiduría, que ponga su esperanza en que tengo las cosas bien hechas. Tengo seguridad en que tal y como he planteado en mi vida, confío en que tendré una buena recompensa porque mi vida está... No, 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 no pone su esperanza en sus propias obras siquiera. Es verdad que el Evangelio, fijaros bien, ¿no? Que el Evangelio nos dice que demos frutos de buenas obras. Es verdad que el inicio del Adviento dice que salgamos a recibir a Jesús en la Navidad cargados de buenas obras, dice eso. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, para entender correctamente esas buenas obras sin poner en ellas nuestra esperanza, sino poniendo la esperanza no en que tenemos derecho por las buenas obras que hemos hecho, tenemos derecho a recibir la salvación, no, sino que nuestra esperanza está puesta en la bondad de Dios, no en nosotros mismos, no en nuestras obras. Santa Teresita de Lisier, ella habló de la infancia espiritual, de esa infancia espiritual que confía sencillamente en la bondad del Padre. Incluso ella, en su atrevimiento, llega a decir, yo el día que me presente delante de Dios no quiero ir con los brazos llenos de cargados de las buenas obras que haya hecho en esta vida, porque parece que si tengo los brazos ocupados, a ver cómo sostengo todas las buenas obras que he hecho en esta vida, voy a tener los brazos ocupados y no voy a poder tenerlos libres para darle un abrazo a Jesús, prefiero ir con las manos vacías, dice ella, en su inocencia, en esa explicación del camino de la infancia espiritual. Eso es ser pobre de Yahvé, eso es ser pobre de Yahvé, no poner la esperanza en nuestras obras, sino ponerlas en la bondad de Dios. E incluso es obvio que el pecado es una ofensa al amor de Dios, que el pecado es un desprecio del amor de Dios, pero Dios ha querido que también la situación en la que se encuentran los pecadores sea una situación en la que ellos experimentan la necesidad de misericordia. Cuando uno es profundamente pecador y tiene conciencia de ello, esa situación de pecado se puede convertir en una oportunidad de gracia. El tomar conciencia de que soy un pecador y que necesito del perdón de Dios y necesito de su misericordia me hace un alma privilegiada para poder formar parte de ese reino de Dios. Porque cuando uno se cree santo, cuando uno tiene falta de conciencia, de necesidad de ser salvado, cuando uno no tiene la necesidad de pedir misericordia, de mendigar misericordia, está en una situación que no le pone en la situación adecuada para formar parte de ese reino de Dios, que como digo, son los pequeños, no los que se las dan de sabios y entendidos, sino los pequeños, y son los pecadores los que tienen conciencia de misericordia, los que se ponen no como los primeros en esa predicación de Cristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.